Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y hemos tenido este fin de semana sorpresón con un nuevo colaborador de Sálvame que ha cambiado a Televisión Española. Os voy a explicar quién es, de quién se trata y a ver vosotros qué opináis sobre todo esto. Ya sabéis que los domingos en Televisión Española está Toni Moreno con este nuevo programa, Plan de Tarde. Nos ha sorprendido con los colaboradores y con los entrevistados que ha ido teniendo. En uno de sus primeros programas estuvo Gloria Camila. La verdad es que una entrevista que a mí me pareció estupenda. Ya sabéis que a mí Gloria me gusta mucho y Toni pues también me gusta bastante. Sí que es verdad que no está teniendo la audiencia quizá que todos querríamos o que incluso ellos esperaban, pero bueno, está dando ahí un poquito de contenido diferente por si no queremos ver una de estas típicas películas de Domingo de Sofa y Mantita o si no queremos ver a Emma García en Telecinco. Pues bien, os voy a explicar primero estos colaboradores que tiene Toni Moreno porque como bien os he dicho nos está sorprendiendo desde que empezó el programa. Ya en ese primer programa que hizo Toni era llamativo y sorprendente que estuviera Pilar Vidal porque ya sabéis que Pilar colabora habitualmente en el programa Sálvame, algo que llamó bastante la atención. Muchos especulamos que podría haber cambiado de cadena. De hecho no fue así porque solo ha estado un día con Toni Moreno y ha vuelto a Telecinco. Imagino que los colaboradores de televisión antes no solía ser así pero quizá ahora puedan estar en diferentes cadenas. No lo sé. El caso es que hemos tenido otros colaboradores en este programa. Ya es habitual ver a Jesús Manuel Ruiz. Ya sabemos que él también era colaborador de Sálvame de golpe desapareció. Él dio sus explicaciones. Ya todos las conocemos. Pero también era sorprendente otros rostros como por ejemplo Rosa Villacastín. Sí que es verdad que Rosa a pesar de haber estado en algún programa de Telecinco no es una colaboradora habitual y está ya más de una vez contra Jorge Javier contra la fábrica de la tele, contra Telecinco. Y yo aquí en este programa la veo de maravilla porque además está todos los domingos con Toni. Otros de los que nos han sorprendido por ejemplo han sido Silvia Taules y Norma Dual que han estado este domingo como colaboradoras. Pero se han sumado dos nuevos colaboradores y entre ellos otro de Sálvame. Yo no sé si están empezando ya a buscar una vía de escape, un trabajo fuera de la fábrica de la tele puesto que ya sabemos que la fábrica va en picado. A pesar de que ahora están haciendo nuevos programas concretamente uno que empieza nuevo en cuatro. Yo no sé si van a buscar otras alternativas viendo que Sálvame se les puede acabar en cuestión de meses. El nuevo colaborador de Toni Moreno para Plan de Tarde es nada más y nada menos que Antonio Montero. A mí sinceramente me parece estupendo pero llama bastante la atención este salto de cadena. Sí que es verdad que Antonio Montero estuvo participando en el reality Pesadilla del Paraíso que incluso quedó tercero y después no se le ha visto en Sálvame o yo por lo menos no lo he visto. Ya sabéis que últimamente ya casi no veo Sálvame. Quizá ha aparecido y no me he dado cuenta o ha sido de esos días que no lo he visto. Pero llamó bastante la atención que este domingo apareciera de golpe en Televisión Española. Sí que es verdad que no han dicho nada de si él se va a quedar aquí. Además la entrevistada de este domingo era Lolita Flores. Él ya en ese programa explica cómo él, ya sabemos que antes de ser colaborador de Televisión era paparazzi y seguía a muchos personajes famosos. Y él explica, como bien os he dicho en esta entrevista a Lolita, que él la ha perseguido muchísimo, sobre todo cuando estaba casada con Guillermo Furiase. Están recordando momentos de hace unos años y por eso no sabemos si Antonio va a ser colaborador de este programa de Televisión Española o va a volver al universo. Sálvame. Cuando estuvo en Pesallan el Paraíso nos sorprendió mucho porque quedó tercero. Para mí hubiera sido el ganador. Ganó el hijo de Pipi Estrada. Yo creo que quizá lo hicieron un poquito para tener contento a Pipi, puesto que ya sabemos que siempre están sacando a la luz ese dinero que todavía le debe a Terelu. Para mí, os he dicho, Antonio hubiera sido el ganador. A veces no entiendo muy bien por qué Antonio Montero está en Sálvame, porque además intenta hacer un papel que creo que no es así. A veces me parece incluso un poquito falso, aunque sí que es verdad que me gusta cómo hace su trabajo. A mí me gustaría, al igual que otra de las colaboradoras de Sálvame, en este caso Gemma López, me gustaría que cogieran sus cositas y se fueran a otra televisión, puesto que siempre los he visto como casi los mejores de la plantilla de Sálvame, porque el resto ya sabemos que son sacados de diferentes realities o simplemente por ser novios de, novias de, famosos, que son a día de hoy famosos, por ser algo de otros. ¿Ya me entendéis vosotros? Antonio y Gemma, para mí creo que deberían ya ir buscando otro trabajo fuera de la plataforma de Telecinco y posiblemente puede ser en Televisión Española junto a Toñi. No estaría mal, sí que es verdad que Toñi tiene solo un día, seguramente no les paguen lo mismo en Telecinco que en Televisión Española, pero más vale tener un poquito de trabajo que no tener nada. No sé, esta es mi opinión. No sé vosotros cómo lo veis. Si visteis a Toñi Moreno y os sorprendió que estuviera Antonio en el programa, si no lo veis habitualmente, que es lo que veis los domingos, me podéis dejar un poquito de comentarios a ver cómo pasáis vosotros estas tardes de domingo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo.